La neta No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tiran Le digo lo grande y si la busco de una se activa Trate la ropa si tarde se acaba el pared Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Tienes tan rica, esa carita y ese tatú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Salta, Santiago y Tucumán Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada La nena Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Ay, ya sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú